Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Activista cubano denuncia ataque oficialista por las críticas al régimen. El activista por los derechos humanos denunció que está atacado por la prensa oficialista de la isla por sus críticas en Twitter al régimen cubano. Sobrino de López Calleja revela interioridades de la familia y denuncia amenazas. El joven cubano expresó que su tío López Calleja expresó actualmente el funcionario y la cúpula que los rodea. Están esperando a que mueran todos esos dinosaurios para repartirse lo que queda del país. Fábrica de Baracoa produce caramelos con fogón de leña. La fábrica no recibe suficiente materia prima y los trabajadores deben de desempeñarse sin recursos usando un fogón de leña para poder producir caramelos artesanales. Consulado de España en Habana habilita número para españolas víctimas de violencia en Cuba. La iniciativa denominada Punto Violeta propone además un protocolo a seguir que incluye asistencia para presentar denuncias y acceder a servicios médicos. Cubanos empiezan a vender sus pertenencias para viajar desde la isla a Nicaragua tras el anuncio de libre visado. Tras el anuncio de libre visado por parte del régimen de Nicaragua, los ciudadanos cubanos empiezan a poner en venta todo lo que pueden para salir de la isla. Calles de Palma Soriano permanecen entre el fango y el olvido. Esta calle es de Fidel, comentan cubanos, sobre una zona de Palma Soriano sumergida en el fango. Proponen denunciar la ilegitimidad del régimen cubano en Canadá. El senador canadiense Leu Usoacos propuso denunciar la ilegitimidad del régimen cubano ante el Senado de Canadá. La situación de irrespeto a los derechos humanos en Cuba está siendo observado por muchos países del mundo, que se han reunido para ponerse de acuerdo sobre la manera en la que podrían ayudar a los cubanos a conseguir su libertad. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.